Para activar la función de contestar llamadas con el botón de volumen hacia arriba van por ajustes, accesibilidad, van por la opción de interacción y habilidad y bajan un poco y aquí donde dice responder y finalizar llamadas activan esta opción presionar subir volumen para responder y listo, like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias.